A las 6 de la mañana y 14 minutos, tenemos muchas reacciones, por supuesto, a esta que es la noticia del día y estamos en contacto a esta hora con Gloria Quiceno, que es la presidenta de la Asociación de Pacientes de Sanitas. Doña Gloria, bienvenida, gracias por estar en Noticias Caracol. ¿Y qué opina usted de esta intervención? Buenos días, gracias a todos. La intervención es una retaliación, pero ya que ustedes están haciendo las preguntas, sí desde la asociación mandamos un mensaje a los usuarios, cotizantes y beneficiarios de que el servicio sigue igual. Puede mejorar o desmejorar, lo dirá el tiempo. Generalmente cuando en la superintendencia se toma una EPS, el servicio desmejora, porque la idea es liquidar la EPS como ha sido históricamente, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Entran y no salvan las EPS, porque esa no es como la función, sino liquidarlas. Ayer aclararon que no van a liquidar a la EPS Sanitas y creemos que en este primer año no lo harán. Pero a los pacientes todo sigue igual, ese es como el mensaje tranquilizador, porque hay mucha llamada, mucha, 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 ¿qué hago? No, todo sigue igual por el momento, las mismas centros médicos, las mismas clínicas, las mismas autorizaciones. Con los problemas que tenemos van a continuar. Doña Gloria, ¿para usted hay méritos? ¿Hubo méritos para esta intervención? Porque una de las razones por las cuales el gobierno toma esta decisión es por fallas en el servicio. No, no hay méritos. Las fallas son de todas las EPS, entonces han debido intervenir todas las EPS, es lo lógico, porque todas tienen los mismos problemas, todas tienen problemas de financiamiento, todas tienen el problema de desabastecimiento de medicamentos. O sea, ¿el debate que había en el país sobre la insulina es sobre Sanitas? No, es sobre todas. Entendemos que Odifarma tiene problemas económicos, ahí viene otro problema para el país. Hay problemas con medicamentos, el principal problema es el desabastecimiento, pero hay otro problema del desabastecimiento que es el agotamiento. ¿Es un problema de Sanitas? Sí, es un problema de Sanitas, pero es un problema de todas las EPS. Si es por eso que las deben intervenir a todas, o si no, es una retaliación contra Sanitas. Doña Gloria, usted que reúne a todos los usuarios y a los pacientes de Sanitas, ¿cómo les va a los pacientes con Sanitas? A nosotros nos va bien, como dijeron los usuarios que entrevistaron, a nosotros en reglas generales nos va bien y muy bien. Hay problemas, sí, claro. Si usted habla con la gente del Chocó, pues tiene muchos problemas, o con la gente de los territorios, o con la gente de Cundinamarca que tiene que venir a su tratamiento de cáncer a Bogotá. Pero de todas formas, eso no lo va a arreglar la superintendencia, eso sigue igual. Los servicios de Sanitas son buenas. Sanitas siempre ha figurado entre las dos o tres mejores EPS del país. Pues doña Gloria, muchas gracias. Queríamos escuchar, por supuesto, esa posición clave en estos momentos, cuando estamos en este proceso de intervención por parte del gobierno. Gracias por estos minutos de Noticias Caracol. Gracias a ustedes. Hay otra asociación que tiene una posición radicalmente diferente. Se trata de Francisco Castellanos, que es el director de la Organización para la Defensa del Paciente, que de hecho ya en unos primeros mensajes, señor Castellanos, pues usted ha sido muy duro y muy radical frente a esta decisión que ha tomado el gobierno. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y usted qué opina de esta decisión? Buenos días, gracias por la invitación. La medida de intervención a Sanitas EPS no solamente es una medida necesaria, es una medida que además está consagrada por la ley cuando las EPS se incumplen con los requisitos para su funcionamiento, como por ejemplo no constituir las reservas técnicas que permitan un adecuado flujo de recursos para garantizar pagos oportunos a proveedores, a hospitales y a clínicas, para garantizar compra de medicamentos y entrega oportuna de ellos a sus usuarios. El Estado debe intervenir y la superintendencia debe ejercer justamente esas funciones de inspección, vigilancia y control como lo está haciendo. Recordemos que el número de quejas y de tutelas han aumentado de manera vertiginosa contra Sanitas EPS durante el último año y es un indicador claro de que las cosas no están funcionando bien y que es necesario hacer correcciones. Quería ir para allá porque usted como parte de la asociación de defensa de los pacientes, los usuarios, cómo se sentían particularmente con el servicio de Sanitas, una EPS que viene atendiendo aproximadamente a seis millones de usuarios. La EPS ha prestado servicios en las ciudades principales de una manera medianamente eficaz, pero tal como lo dijo Gloria, la presidente de los usuarios de Sanitas EPS, no se garantiza la atención en los territorios y en ciudades y municipios pequeños. Recordemos que la EPS recibe el valor de la UPC para garantizar la atención en salud de todos sus afiliados y no solamente de quienes viven en ciudades principales. Bueno, pues señor Castellanos, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Por supuesto, era importante escuchar también la posición de los pacientes frente a lo que está ocurriendo con este tema de Sanitas. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.